Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo, inicia semana y como de costumbre movida en temas políticos, ahora por la divulgación de una nueva encuesta de intención de voto. Nuevamente sale a la palestra pública a oficializar sus respaldos a alcaldía y gobernación. Recordemos que ya con anticipación expresaron su respaldo a la candidatura de Germán Aguirre. También dijeron y enfatizaron en reuniones que acompañan la candidatura a la alcaldía de Pereira del exalcalde Israel Alberto Londoño y que en los próximos días, por fin, estarán oficializando el respaldo a la alcaldía de Dos Quebradas del exconcejal y candidato por el Partido Conservador, Fernando Muñoz. Quien además también viene liderando la intención de voto en el municipio industrial. Nuevamente, pues él mira en la escena o en el escenario político dando sus respaldos y sus avales a los candidatos a cargos de elección popular uninominales, alcaldía y gobernación. Hoy suena en la campana el candidato a la gobernación por el Partido Conservador, Sigifredo Salazar, quien marca una tendencia creciente. Más importante que esta cifra que ha divulgado la firma progestión del 25%, es la tendencia creciente que viene experimentando la candidatura conservadora a la gobernación de Risaralda, como fruto de un trabajo de la base, del equipo político y de la presencia en las calles, en los diferentes municipios y en el área metropolitana de Sigifredo Salazar, con esa propuesta de respaldo de seguridad, educación, salud y otras propuestas que viene esbozando y presentando el candidato conservador. Ayer, a propósito, estuvo en las vías activas, muy deportivo lo vimos, en bicicleta y renovando su compromiso con el tema del deporte y la familia. Hoy nos suena en la campana el programa de alimento escolar, no por el programa, sino por la denuncia que hiciera el Ministerio Público que le habían ido haciendo seguimiento a la gobernación de Risaralda con el tema de la fundación Gota de Leche. Por lo menos 800 niños en Guática, sin contar los del departamento, ya están afectados, no están recibiendo su ración de alimento, de almuerzo y eso los está afectando en su jornada escolar. A este tema del programa de seguridad alimentaria escolar, hay que ponerle atención, lupa, porque reiteramos, está en juego el bienestar de nuestros menores y la posibilidad de educarse efectivamente. ¿Cómo pueden ir al colegio a recibir clases con el estómago vacío y sin alimentarse adecuadamente? Por eso, prioridad para el gobierno actual y los gobiernos futuros. Estamos en alianza con risaraldahoy.com, con el blog del ministro también. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Buenas noches.